Y vuelve nuestro querido Tapir, Omar Cochet, coleccionista. Hoy con algo nacional. Los abuelos de la nada, en realidad no todos los abuelos, sino Miguel Abuelo. Y con un ayudante que es un bombón, un bombón que lo va a ayudar. Toda esta sección la auspicia La Vitrola. Hoy vamos a mostrar Miguel Abuelo. Bueno, hoy tenemos un asistente media acá, ausente, pero asistente al fin. Malena, mi hija. Hacemos un fragmento, ponemos nada más lo de Miguel Abuelo. No hablamos de los abuelos de la nada. Bueno, este es un simple de mandioca. Esta es la tapa. Tiene otros simples, pero no es simple, nada más sin tapa. De Miguel Abuelo. Estaba mostrando acá. Es del sello mandioca, de aquel legendario sello del Río Nacional. Estamos acá. En la gente... Allá por el 73, más o menos, fin del 73, por el 74, Miguel Abuelo viaja a Europa y se va a Francia. Más o menos lo que se sabe del tema este es que Miguel Abuelo estaba por ahí polulando por Europa. Y, bueno, se encontró con un millonario que tenía un castillo y lo escuchó cantar y le gustó tanto que le dijo, ¿por qué no grabás un disco en mis castillos? Bueno, le juntó que se ha conseguido plata y grabaron este disco que es maravilloso, que se llama Nada, que es un disco realmente impresionante. Nada que ver a lo que hizo Miguel Abuelo después. Incluso hasta se puede decir que hay temas que son como de rock pesado. Es impresionante el disco. Y es un disco que no tuvo una edición en compact. Está la edición pero grabada del vinilo. No fue reeditado. El máster y todo eso no sé si estará por algún lado. Decirle, ¿están en Rock Collection? ¿Están en Rock Collection? Estamos acá. Este es otro disco ya, Miguel Abuelo, acá en Argentina. Hace este día, este disco que se llamaba Buendía, que había un tema reconocido del mismo nombre del título. Bueno, acá toca un montón de gente conocida, ¿no? De todo el rock nacional. Esto es solo lo. Esto es solo solo X. Esto es solo 3 o no. Bueno, y este disco que por ejemplo está Cubero Díaz, Claudio Gaby, Andrés Calamaro, Miguel Cantillo. Bueno, están todos acá. Tocan todos este disco de Miguel Abuelo. Es bastante bueno. Obviamente nada llega al nivel excepto los simples de la primera época al disco que mostré anteriormente. Bueno, eso fue Miguel Abuelo. Hasta luego. Bueno, pues, vamos a ver.